Y en otro orden y continuando con el tema político y es que estamos en un país meramente político y cuando se acerca el 2020, un año que será sumamente movido porque serán las elecciones congresuales presidenciales y municipales, pues varios dirigentes de la corriente, Lionel Fernández aquí en España, coordinan proyecto Lionel 2020 y presentan precandidatos. La presentación de los candidatos o de los precandidatos que van a aspirar por cada una de las 15 demarcaciones territoriales de la provincia de Payat, que son 10 distritos y 5 municipios. Esos compañeros están aspirando a diputados, alcaldes, a directores, a regidores y a vocales. Este encuentro fue realizado aquí en Moca, provincia de Payat. Aquellos que están apoyando proyecto Lionel Fernández 2020. Seguimos con otra noticia de interés y a continuación vamos con el exalcalde de nuestro municipio de Moca, Remberto Cruz, pues dice que la corriente política de Lionel en Payat no hay ninguna indiferencia. También nos habla sobre la ausencia del diputado Carlos García en el encuentro Lionel 2020 realizado recientemente. No, no, no. En el caso particular, la coordinación provincial, la encabeza del senador José Rafael Vargas. Somos parte de esa coordinación. Somos el equipo central de esa coordinación y no tenemos ninguna diferencia a lo interno. Ciertamente, Carlos García no está participando dentro de esa estructura, pero también está trabajando por la candidatura de Lionel Fernández y tampoco se siente en una disputa. Son personas que tampoco tienen intereses comunes, por lo cual haya que crear ninguna dificultad. A diferencia del otro sector del partido que sí tuve que hay. Yo tuve, por ejemplo, ayer en Las Lagunas y me decía un dirigente del sector del presidente Medina que entre ellos mismos hay muchas dificultades. Hay diferentes sectores. Este sector está bastante cohesionado. Sobre todo a nivel nacional, el equipo de Lionel Fernández está trabajando y los aspirantes que se presentaron parte de ellos el domingo pasado que van a participar en las primarias de octubre también están siendo valorados por el equipo, serán evaluados y al final, a través de una carta de compromiso que ha firmado cada uno, todos se van a adherir a que tengan la mayor simpatía. O sea, tú no vas a ver, por ejemplo, en Moca, aspirando a senador, alcalde, a vocales, dos personas por el sector de Lionel Fernández. Será un solo candidato y así mismo las diputaciones, regidurías serán las que realmente pueden salir porque este proyecto llegará unificado a las primarias. Hay muchas piezas que podrían realmente ser elementos a tomar en consideración ante una eventual reelección del presidente Danilo Medina que es algo remoto, aunque se escuchen muchas voces a favor, pero no es tan sencillo. Sin embargo, nos estamos preparando para cualquier escenario. De hecho, el día 6 de octubre son las primarias y la plataforma que está creando Lionel Fernández inclusive está tomando en consideración la posibilidad de que haya que participar con Danilo Medina también como precandidato, reconociendo, no dejamos de reconocer, que es una candidatura fuerte la de Danilo Medina, presidente de la República, que va de ida a una primaria, pero también nos estamos preparando en ese escenario. Pero como ha dicho el presidente Lionel Fernández, no hay marcha atrás, vamos hacia adelante. Escuchamos la opinión del exalcalde de Moca, Renberto Cruz, en torno a la corriente política de Lionel en España. Dice que no hay ninguna indiferencia. Vemos a Renberto muy activo también en las redes sociales. Y a propósito, tengo una invitación aquí para el viernes 8. Muchas gracias a Renberto que nos invita en el Salón de Actos de Inversiones Rear a lo que será un reconocimiento con motivo al Día Internacional de la Mujer. A las 6.30 este viernes 8 de marzo. Gracias, Renberto, por la invitación. Y también aquí tengo en mis manos la invitación que nos trae Tony Genao a la celebración de sus 25 años, dando la cara en la televisión de la región. Eso merece una buena celebración. Ustedes saben que Tony es la figura y siempre tira sus puntitas. Eres nuestro invitado especial. Eso será el jueves 14 a las 6.45 puntual en el Club Recreativo. Dice puntual. Tony, gracias. No especifica aquí si es traje de gato, traje formal, semiformal. Gracias, Tony, por la invitación.